Ahí viene, ahí viene, a la verga, ahí está Hola banda, al parecer llegamos a la parte 3, así que, pues ya no hay más partes Pero igual, déjenle un fuerte like si quieren que juegue Poppy Playtime el capítulo 3 cuando salgas Y pues ya solo me queda decir que esto pasó en la plataforma morada, se las dejo por ahí Y pues ya, vamos con el final Ok, va de nuevo, va de nuevo, si se puede, si se puede, no me muevo, me subo, me subo, me subo Continuemos La segunda es la vencida Brinquito, brinquito, brinquito Lento pero seguro ¿Cuánto tardará? Lo que tenga que tardar Avanzamos, avanzamos Paramos Avanceamos, avanzamos banda Paramos, paramos Ahí está, avanzamos Esta parte se apaga mucho la luz Ok, avanzamos, avanzamos Paramos Ahí son los cubos rojos yo creo Que diga amarillos El de alto mismo está fuerte Let's go, let's go banda Paramos Escuché bien cerca la madre esa Ahora, eso ahora nunca banda Eso ahora nunca Aquí voy Oh, hola verga Se logró ¿Y ahora qué? Se sigue escuchando la música ¿Qué tengo que hacer banda? Ahí está, ahí está el hueco Ahí está el hueco Bueno, ahí te voy San Pedro Hola verga ¿Qué hiciste? Ok, tengo que brincar por ahí Ahí te voy Uy, casi me mato Me subo por aquí Tiene esposo y hijo Y ya está enojada Hola verga Aquí pido Hola verga Creo que me está buscando Ando buscando un cabrón Para partirle a su madre Mejor me apuro Me meto por ahí Por el agujero Hola Tengo medio banda Hola verga ¿Están de alguna? Este culo natural No plastic Hola verga ¿Podría llegar hasta allá arriba? No creo ¿O sí? Ah nomás ¿Sí se puede? Qué buen servicio A ver dice Rotate 90 degree O rotate bottom Degree Izquierda o derecha Yo digo que la izquierda Listo Ya podemos pasar Ah no Creo que ya estaba bien ¿No? Ah no A ver No me sale banda No puedo Marta Creo que sí se podía LOL Era así ¿Qué es eso? A ver puse la mano Para ti también Aguas con lo que dices Pendejo A ver Puscaro las dos palancas A ver Ahí está ¿Dónde estoy yendo? ¿Y ahora qué hago? Ahora estoy arriba Hay un botón acá abajo Oh son las flechas Tenemos que guiar a los muñecos Ok entonces subimos los muñecos Después subo Y vamos a picar este botón Ahí viene Ahí viene Ahí viene el muñeco Caíse Caíse Se están cayendo A ver Amarillo ahora Y se están cayendo de nuevo No puede ser Oh este muñeco Tenemos el muñeco No sé ni cómo Pero ya lo tenemos Lo hiciste bien mal Pero funcionó Vamos a ver ¿Para qué ocupábamos un muñeco? Ahí está ¿Y se abre la puerta o qué? Dicen no entre Que entre dice ¿Es este lugar? ¿Asustan aquí o qué pedo? No de nuevo por un túnel No mames ¿Izquierda o derecha? Izquierda Tengo miedo banda A ver Me cargo Y me paso por aquí en medio Y ya somos expertos en este juego Y pues ahora Esta madre Ábrete Ábrete Ahí está Se abrió Me cargué Corre banda Corre Corre Sí llegué Épale Sí llegué A ver A ver Me paso por acá Por si los loles Y vamos a conectar esto Oh sigamos el caminito ¿Está por ahí? ¿A la izquierda? ¡Oh lo verga me caí! Oh no mami ¿Estoy bien? ¿Ligo vivo? No asusten aquí No asusten aquí ¿Verdad? ¡Oh lo verga! ¿Qué hago banda? No sé qué dice No hablo inglés No le entiendo señores ¡Déjame salir! ¡Ya se abrió la puerta! ¡Corre! ¡Corre! Me está contando Me está contando ¡Corre! No mami ¿Para dónde me voy? Hay mucha telaraña Corro, corro, corro Ah el hoyo Si se puede Yo creo que es por aquí ¿no? ¡Oh lo verga! ¿Qué es este lugar? ¿Hola? ¿Me aviento por aquí? ¡Oh lo verga! No quiero ver ¿Pareciendo esa palanquita? Oh no De nuevo por aquí ¡Oh muñequito! ¡Eh! ¡Muñecos gratis! ¡Oh la verga! ¡Oh me caigo! Por ese hoyo ¿no? A ver hago aquí Dice salida Suena medio fake la verdad ¿Dónde estamos banda? ¡Oh tengo miedo! ¡No me asusten! A ver vamos a darle con las dos manos Ok abro las demás No mami no pasó nada Dice mira arriba hay un hueco ¡Oh Dios! No puede ser Arriba hay un hueco Rojo, azul Verde Rojo Azul Verde Y el otro color Ok No mami ¿Qué es este lugar? Señora no me asusten ¡Señora no me asusten! ¡No me asusten! Escucha horrible ¡Oh no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Va de nuevo! Ok ahora sí me cuelgo Ahora sí me cuelgo ¿Por qué te estás riendo? ¡Pinche loca! ¡Me cuelgo! ¡Me cuelgo! ¡Me cuelgo! ¡No funciona! ¡Como cuánto tiempo me quedo aquí arriba! Unos minutos más tarde Listo ¡Oh la verga! Me cargo la mano Y cargo esto A ver ¿Qué hizo ahora? ¿Se va a abrir? ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos? ¡Se apagó! ¿Entramos? ¿Qué es? Vamos a fundir algo yo creo ¿No? Tal vez la tuerca que había Había una tuerca Y mira ahí está la tuerca Dicen que la pongamos arriba Pero no sé en dónde arriba ¡Esto hueco! ¡Esto no va a hacer! ¡Ah! ¡Ah! Ok ya se pudo Vamos a prenderlo A ver vamos a ver ahora qué pasa ¿Y ahora qué hacemos? ¡Uy! Sonó algo Seguro hizo algo Hay que ver adentro Nos dieron una tuerca Una tuerca más chida Seguro ya va aquí ¿No? Vamos a ponerla aquí ¡Ahí está! Alegamos la palanca Y listo va a estar la pizza Supongo que nos tenemos Que meter ahí ¿No? Tengo miedo anda Tengo miedo ¡Oh la verga! ¡No! Aquí va de nuevo ¡Oh la verga! ¿Para dónde? ¡Oh la verga! ¡No me voy! ¡Uy! Hay muchas de la araña ¿Y por ahí? ¡Oh! Por la puerta Por la puerta ¡Oh la verga! ¡No me voy! ¿Qué le pasó a su ojo? ¿Por qué habla así? ¡No por ahí! ¿Por qué habla así? ¡Qué padre! ¡A la verga la mano! ¡Oh! ¡No me voy! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! Yo creo que ahora ¿Para dónde? ¡Corre! ¡No puede ser! ¡Vale nueve! ¡Vale nueve! ¡A la verga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡A la verga! ¡A más! ¡Corre! 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 ¡A la verga! ¡Corre! ¡Se logró! ¡Por el hoyo! ¡Por el hoyo! ¡Por el hoyo! ¡Uy! ¡De mami! ¿Araquel? ¡Oh! La estelarañas no deje! ¿Qué hacemos? ¡La pelanca! ¡La pelanca! ¡La verga! Oh, ¿de vuelta aquí? Tengo miedo, anda Tiendo que va a aparecer por ahí Oh, no, ahí viene ¡Ahora, corre, corre! ¿Ahora qué? ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, mira, tiró la mano! ¡Oh, no! ¡Está muriendo! ¿Qué pasa si tocas la palanca? ¡Oh, la verga se murió! ¿Qué cargó está saliendo ahí atrás? ¿Cómo? ¿Las telarañas no eran de ella? Tú no has visto nada Tengo miedo, anda ¿Qué acaba de pasar? Estamos de vuelta al tren ¡Ahí está Poppy! 4, 3, 1, 2 Ok, me dio un código, Poppy Vamos al tren Yo creo que es al tren Y me subo al tren Y pues ya tengo la contra Dice primero los personajes Luego cámbales de color Y por último los números Dicen con el botón de la izquierda Cámbeas el orden de los personajes Ahí está, sí 4, 3 Ahí está, banda Después de 10 años ¡Chu, chu! Pues ya está avanzando esto Es el final del juego esto, oye Ya me voy a mi casita Dice que no me voy a dejar ir Pensé que éramos amigos Está diciendo que... Es que no es inglés Ya nos cargó a la verga, banda No puede ser Este es el final del Hombre Araña ¿Qué está pasando? ¡Hola, verga! ¿Qué pasó? ¿Ah, se acabó? ¿Ah, sí acaba, banda? Habrá que esperar a la parte 3 No, ma No, ma No, ma